Muy bien, señores, 10 de la mañana con 29 minutos, seguiremos atentos a lo que ocurra y a todas las novedades. Pasamos a otro tema, está Luis Dalaglio con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás hablando, Luis? Bueno, Luis, bien, bien, dentro de lo que se puede. ¿Qué has traído? Además del bronceado de las vacaciones. Sí, señor. Ese bronceado que no es aparentemente dentro de la frontera del país. No, es de la circunvalación para allá. El sol azul. Vos sabés que la zona azul... El sol es caribe. Exactamente. No es de andar haciendo encuestas, Diego. No, no, no. Bueno, vos sabés que recientemente se cumplieron 10 años de Facebook desde su creación. Sí. Y venimos nosotros de alguna manera midiendo esto, de cómo ha ido haciéndose, digamos, parte de nuestras vidas y de nuestra cotidianeidad, el tema de las redes sociales en general y en particular Facebook. Y te traje un dato, fíjate, comparativo, entre 2010 y 2013, cómo se ha modificado la participación de usuarios. Fíjate que en el 2010, hace muy poquito, la participación estaba en el 18,4% de los habitantes de la provincia de Córdoba mayores de 18 años. Esto hay que aclararlo porque todos sabemos que si bien está especificada una edad, hay muchos chicos que tienen Facebook, que obviamente modifican también la cantidad. Esto está tomado desde los 18 años, ¿sí? El 18,4% en noviembre del 2010. En diciembre del 2013, lo último que medimos, y estamos hablando de toda la provincia de Córdoba, el 53,30% dijo que tenía una cuenta en Facebook. Es decir, que en estos últimos tres años, 925.527 cordobeses se sumaron a esta red social. Alrededor de 845 nuevos usuarios incorporó en tres años Facebook en la provincia de Córdoba. Realmente... Por día, 845 por día. Exactamente. Realmente ha sido de un impacto altísimo lo que ha revolucionado la forma en que nos comuniquemos, que ha puesto en tela de juicio un montón de cuestiones que todavía están revisándose. Incluso me laía mi hijo Lorenzo hace unos días, que ya incluso existen sitios donde uno puede darse de baja de todas las redes sociales porque también ya ha generado el otro sentimiento del cansancio y demás y empezar a abrirse de las redes sociales. Mirá cómo está compuesto. Pero fíjate cómo es esta distribución por edades. Prácticamente todos los jóvenes tienen Facebook, los adultos jóvenes del 57%, los adultos mayores el 26% y los abuelos del 10%. Y esto ha sido de un impacto altísimo. Vos sabés que tengo dos sobrinos que están en el interior, mis suegros se comunican permanentemente vía redes sociales, Skype, etc. O sea que esto también ha facilitado muchísimo y la utilidad la ha diversificado también en términos de edades, ¿no? Los abuelos tienen esta ventaja también de estar cerca de sus familias que pueden estar más lejos, los nietos en este caso. Sectores sociales. Mirá, el 69% de los que pertenecen a clase alta dijo que tiene Facebook. Obviamente va cayendo en escalas sociales. El 53% en clase media y el 38% en clase baja. O sea, claramente este es un sesgo que por segmento social es donde más se nota. Hombres y mujeres. Un poquito más las mujeres participan en las redes sociales, el 55% contra el 52% de los hombres. Estábamos buscando datos también que contextualicen esto. A fines del año pasado ya reconocían que hay alrededor de 20 millones de usuarios en todo el mundo, en Facebook, se reconoce que son más mujeres en general, más allá de la Argentina, las que participan de estas redes sociales. ¿20 millones de usuarios en todo el planeta? Y ubican a la Argentina entre los países, entre los países, perdón, en Argentina. Ah, en Argentina. No, no, en Argentina, en Argentina. Y ubican a la Argentina precisamente entre los países que más utilizan esta redosa. Exactamente. Capital interior, también hay una leve diferencia a favor de capital. 56% contra el 51%. Y finalmente, como siempre hacemos, ¿quién es el perfil del feibucero cordobés? Feibucero. Es una mujer joven de clase alta que vive en la ciudad de Córdoba. Ese sería el perfil que construimos. ¿En otros países se le da el uso que se le da en la Argentina? Sí, en todos lados. ¿En todos lados? ¿En todos lados? ¿En todos lados? ¿Para contar cosas que tienen que ver con la intimidad, cosas personales? ¿O en otros países se usa más para la faz? Para relacionarse. Sí, o de tipo profesional. No, porque hay otras redes sociales que son específicas para el mundo laboral. Facebook es una red social de amistad y de compartir este tipo de cosas. Sí, de todo. Hace tres años hicimos un estudio para Intel, que está acá en Córdoba. Estaban desarrollando un soft, a pesar de que ellos se dedican al hard. Hicimos un estudio en varios lugares del mundo, porque este soft se tenía que aplicar en las redes sociales, en distintos lugares del mundo. Uno de los temas es el tema de la seguridad, que tiene, digamos, bemoles diferentes en función del país que se trate. No es lo mismo en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, que en cualquier otro país de Europa. De todas maneras, ¿qué fue lo que detectamos? Dos elementos. Primero, la primera utilidad que le dan en general en el mundo es para humear, para espiar, para ver. Para ver. Y en otros casos para mostrarse. Para chusmear, exactamente. Y el segundo elemento es que quienes participan de estas redes sociales, el mismo sistema, la misma red social va unificando comportamientos y va unificando culturalmente a las sociedades, más allá de que sean totalmente diferentes. Dentro de las redes sociales empiezan a aparecerse los vecinos de fe. Entonces, ese es otro rasgo, digamos, que de alguna manera va planteando esta incorporación de las sociedades al mundo digital. Bueno, gracias. La semana que viene te voy a traer cómo fue el crecimiento de Twitter. De Twitter, de Twitter. Muy bien. Le mandamos un saludo a Twitter. A Twitter. Sí, yo lo conozco. Twitter es un pedo pajarito. Es el pajarito. Claro, que labura acá en la temporada de Cucú. No, ese es Cucú. No labura de Cucú. No, labura de Cucú. Hace Twitter y es de Cucú. Ah, bueno.